Noche de paz, noche de amor, Padre, sol, y allá, y los ángeles cantando están. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial, duerme el niño Jesús. Gloria al Rey celestial, duerme el niño Jesús. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial, duerme el niño Jesús. Gloria a Dios, gloria al Rey celestial, duerme el niño Jesús. Gloria a Dios, gloria al Rey astole, duerme el Señor Jesús. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!